Escuche y medita el Evangelio diario por Semanario. Lunes 14 de noviembre, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Yérico, un ciego estaba sentado a un lado del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba la gente, preguntó qué era aquello, y le explicaron que era Jesús el Nazareno, que iba caminando. Entonces comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban adelante lo regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó, ¿Qué quieres que haga por ti? Él le contestó, Señor, que vea. Jesús le dijo, recobrará la vista. Tú ten fe, te he curado. Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió, bendiciendo a Dios y todo el pueblo. Al ver esto, albaba a Dios. Palabra del Señor. Lunes 14. Misa por los enfermos. San Lucas sitúa la curación de este ciego a la entrada de Jericó. El Mesías, el hijo de David, que está a punto de entrar en Jerusalén, no duda en entender a quien pide limosna al borde del camino. Este afortunado encuentro con Jesús le hace estrenar los ojos para ver la vida, el mundo, las personas y las cosas desde Dios. A partir de entonces, una nueva luz dará sentido a su existencia. En este privilegio contexto, fe y seguimiento serán dos actitudes inseparables y complementarias en quien nunca ha de cansarse de invocar, Señor, que vea.